que tal buenos días en esta ocasión traemos otro hot wheels es una pick up de las hot trucks custom 72 chevrolet loop bien está bien alterada modificada camionetas originalmente cuatro cilindros que podemos ver custom 72 chevy loop ok edición 2021 bien vamos a bueno este modelo también es comprado el paqueterito el cazador de cazadores el paqueterito de soriana que esconde hot wheels y matchbox bien esta camioneta costó 50 pesos aproximadamente dos dólares con 50 centavos dos dólares y medio bien siente seguridad ya se lo quitamos ok perfecto este es un efecto de sonido de los autos bien un efecto de frenado perfecto vamos a abrir igualmente con precaución donde están aquí con precaución porque el exacto es exacto corta todo bien relativamente fácil después del vídeo unas tomas fotográficas en todos los ángulos muy bien vamos a empezar con el frente chevrolet loop ahí lo tenemos aquí lo vemos más detallado en la foto lógicamente bien motor alterado 8 cilindros camacocos parte superior chasis achaparrado recortado bien la batea modificada frente cuatro focos el logo parrilla lateral pintura con diseño ahí buen diseño del 1972 bien asientos individuales tablero volante correcto vamos ahí hot wheels la parte trasera chevrolet dos mofles ok otra parte lateral bien quema cocos abierto perfecto en la parte inferior vamos a ver chasis que dice de plástico custom 72 chevrolet loop hot wheels hecho en malasia copro race la primera 2015 al parecer bien ok por lo pronto es todo espero que estén bien nos vemos pronto gracias saludos ayúdame 1 vamos a ver